El rey Josías fue el último rey justo de Judá. Comenzó a reinar a la edad de ocho años en el año 640 a.C. tras el asesinato de su padre el rey Amón. El rey Josías tras siete años de reinado comienza a buscar de Jehová y sigue el ejemplo de los buenos reyes como David, Cosafat y Ezequías. En los primeros diez años de su reinado la mayor parte del pueblo israelita estaba en idolatría. Cuando Josías tenía 18 años mandó a reparar el templo de Jerusalén y destinó el dinero que recogía del pueblo para costear la restauración del templo. En ese proceso de restauración el sumo sacerdote Isías encuentra el libro de la ley de Dios. Lee en el libro de la ley de Dios a Josías y tras su lectura se dio cuenta de cuán desviado estaba el pueblo espiritualmente, fomentó el judaísmo y prohibió el resto de creencias tradicionales, tuyendo sus amparios y objetos de puxto. A pesar de este oficio de Dios sobre Judá era eminente y se daría después de su reina Josías muere en el año 609 a.C. en la batalla renegido a manos del faraón Necao.